Vamos, Giovannita, cómo se goza Giovanna, es tu matrimonio, Giovannita. Vamos a ver, ya sabes, vamos al lanzamiento, la que coge el buque, ojo, el próximo matrimonio va a ser, y me contratan de antemano, ya, yo voy a estar con ustedes, 50% menos, nada más, no se preocupen. Vamos a ver, a la voz de tres, a ver, a la una, vamos, Giovannita, a las dos, y a las tres. Tres, casi, que ya se tiraron por el piso, estaban por ahí, vamos a ver, ahora sí que bonito, a ver, a la una, ahí las chicas como el arquero galés, entonces, para que vuelen así, caramba, a la una, a las dos, y a las tres. Ay, ay, ya, casi, casi se lanza, no, 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 vamos a ver, yo ya estoy entrando en calor también, caramba, me voy a lanzar. Si se cae una quinceañera encima, me caigo yo, no se preocupe, no se preocupe, caramba, vamos, vamos a ver, a la una, con fuerza, con fuerza, a la Giovannita, a las dos, y a las tres, vamos a ver, con fuerza, con fuerza, ¡oh! fuerte las palmas, para la próxima, que se va a casar, a ver, las palmas, por favor, gracias, 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 ay, 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 vamos a invitar a los solteros, por acá, ve, por favor, solteritos, acá el caballerito, venga por acá, adelante. Vamos a ver, a la bola de tres, a la una, a la dos, y a las tres. Ay, baby, si está buscando, ay, 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 vamos a ver, vamos a ver, a la una, a la dos, y a las tres. Carambas, carambas, carambitas. Vamos a ver, ahora sí, el que lo coge, se case, me contrato, ahorita se me contrato. A la una, a la dos, y a las tres, con fuerza, ¡uy, uy, uy! No, 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 con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza tiene que ser, para que salte, ahí está. Ya ves, todos quieren volar ahí, a la una, a la dos, y a las tres, con fuerza, aquí lo agarro, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Uy, la agarro ya! ¡Oye, niño! Ay, caramba, no, 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 ahí te fue eso, a ver, otra prenda, otra prenda, no, no, otra prendida por allá, ven, la corbata, el pañuelo, ahí está, eso, después te devuelve el prendedor, se devuelve, ahí dice debajo, se devuelve. A ver, vamos a ver, a la una, ya pide, a las dos, y a las tres, a ver, y lo agarro, ¡ay, ay, ay, fuerte las palmas! Para el próximo matrimonio, vamos a invitar a la señorita, por acá, la señorita, que cogió el buquete, el señorito, va a bailar con la, ahí está, baila acá con la amiga Giovannita, y la señorita con el mío, parijita, músico maestro, para que baile, por favor, la parejita que recién ha recibido el buquete, el futuro matrimonio, los dos se van a casar, de antemano ya está filmado, no puede decir que no, porque ya está filmado acá, así que se casan, sí o sí se casan, yo no sé, muy bien, yo estoy contratado el próximo año. Claro que sí, qué bonito, qué bonito, oye, un apago. A ver, para mí, por favor, los recién, a los recién, a los recién, a los recién, que no se pasan, oye, que no pierde, no pierde, no pierde, agarra, la nueva manita, acóquelo, apachurralo, ay, 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 ahora sí, sacarlas, los nuevos, nuevos, cansaditos, ya se han puesto a colorado, los miren, y se miran a los ojos, qué maravilla, eso, acompáñame a Farguito, Farge, acompáñame a Fargo, eso es, que bonito, fuerte la palma, por favor, para la nueva pareja, el nuevo matrimonio, dos mil veintidós, mes de octubre, ay, 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 eso, grandes recuerdos, el día de hoy, con toda la familia, todas las amistades que hoy están presentes, pues, en este curso local, para su marca, aquí en Huachipa, eso sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias a mí, con la música, ok, juega las palmas, a ver, gracias, una mano, 200 soles nomás cobran, para ti, 100 soles, no te preocupes, ya, 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 ya,